María, María, vive en esperanza Ven y la esperanza de todo esto, ven y la esperanza Me voy a dar la bomba conmigo, ven y la esperanza, mamá María, María, vive en esperanza María, María, vive en esperanza Con mucho que yo le quiera, yo quiero toda la esperanza María, María, no me romperás más, mamá María, María, vive en esperanza María, María, vive en esperanza María, María, me tiene esperanza María, María, me tiene esperanza María, María, vive en esperanza María, María, vive en esperanza Con mucho que yo le quiera, yo quiero todo lo que yo le adoraba María, María, me tiene esperanza, mamá María, María, vive en esperanza ¡Arriba! 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 María, María, vive la esperanza 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 Dando que la quería y la toquera era así María, María, vive la esperanza Marí, María, vive la esperanza María, María, la primera 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 esperanza ¡María, María, veré esperanza! ¡Véle esperanza! ¡Véle esperanza! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Arriba la boca! ¡Véle esperanza! ¡Arriba! ¡Arriba, dale, dale, dale! ¡Arriba! ¡Ven a la esperanza! ¡Ahhh! ¡Dale cristal, dale cristal! ¡Ven a la esperanza! ¡Ven a la esperanza! ¡Ven a la esperanza!